Los Pigs Así Y bailé Paso a la vez Paso a la sierra Ahora para atrás Y luego para atrás Paso a la vez Paso a la sierra Ahora para atrás Y luego para atrás Y bailé Los Pigs Ya Mi bailado bailará Son los Pigs Del 5 y del 3 ¡Ahhh! Que queremos ver a todos Bailando ese nuevo ritmo Así 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 Y bailé Paso a la derecha Paso a la sierra Ahora para atrás Y luego para atrás Paso a la derecha Paso a la sierra Ahora para atrás Y luego para atrás Y bailé Así Y bailé Así Los Pigs Hoy